Esto que le ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx Estábamos muy al pendiente del tema michoacano y una relativa calma imperó a lo largo del día en ese estado luego del enfrentamiento ocurrido la noche del lunes entre integrantes de estos grupos llamados de autodefensa que presuntamente se resistieron a ser desarmados por el ejército en la localidad de Antunes, en el municipio de Parácuaro. Los paramilitares aseguran que hubo cuatro muertos en la Gresca mientras que los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos confirmaron la muerte de dos guardias comunitarios y el secretario de Gobernación tiene menos cifras dice que una persona muere en un forcejeo con un soldado y que se investiga la versión de un segundo caído. Lo cierto es que ninguno de los cuerpos fue levantado por alguna autoridad ministerial para certificar las causas de la muerte o bien para hablar con los deudos básicamente porque en las imágenes del incidente que se difunde las propias autodefensas se ven como llegan a los soldados en actitud pasiva unos y otros pero después empiezan a caldearse los ánimos son agredidos los soldados por los civiles y si bien desarmados algunos intentan despojar a los militares de sus armas de cargo y sus chalecos antibalas mientras escuchan algunas detonaciones y lo que pudimos analizar no sabemos quién genera los disparos obviamente si hay muertos del lado civil puedo pensar que fueron los soldados pero no se ve, insisto, no se ve. El servicio de administración tributaria el SAT apunta otra vez en contra ahora de 270 empresas transnacionales que trasladan sus utilidades a otro país para evitar reducir o bien reducir el pago del ISR según anuncia el administrador de grandes contribuyentes del organismo que es Oscar Molina quien admite que este número de empresas con planeaciones fiscales agresivas así les llama son apenas el 2% de las transnacionales que operan en el país por lo que dice no se puede hablar de que se da ahí una práctica generalizada y está muy bien que se combata a la evasión y a la ilusión pero el hostigamiento a los contribuyentes cautivos los de siempre está pareciéndose mucho a lo que sería una especie de macartismo fiscal no es el mejor camino ojalá y en el SAT reconsideren y en Hacienda al entregar el Premio Nacional de Protección Civil el presidente Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación para que se cree a la brevedad un Centro Nacional de Emergencias para monitorear y responder de manera adecuada las contingencias naturales a pesar de que ya tenemos el Centro Nacional de Prevención de Desastres el Senapred que se encarga de esta tarea y no sé por qué el presidente lo hizo será que como no operó el Senapred adecuadamente en el embate de Ingrid y de Manuel el año pasado ahora se le quiere cambiar de nombre y con esto a lo mejor ya funciona vaya usted a saber una batalla campal pero campal se desató en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí entre aficionados del equipo local y la porra de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León la golpiza casi generalizada se desató en el medio tiempo al parecer por una bengala lanzada a la barra visitante que encaró a golpes a los hinchas locales la cancha fue invadida por espectadores que se escapaban de la bronca los elementos de la policía para variar resultaron insuficientes impreparados el partido se reanudó media hora después y terminó con la derrota del cuadro local uno por cero para el colmo de los hinchas locales que estaban verdaderamente furiosos la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó dar entrada a una demanda que pretendía nuevamente frenar el programa piloto transfronterizo que permite el cruce de camiones mexicanos a territorio de los Estados Unidos un aspecto del TLC que no ha quedado resuelto en dos décadas a su entrada en vigor y que se supone sería de las primeras situaciones que empezarían a operar entre México y Estados Unidos un niño de 12 años se encuentra bajo custodia de la policía estatal en Nuevo México como presunto responsable de haber disparado en contra de sus compañeros en una escuela en la comunidad de Roswell el niño de 12 una niña de 13 resultaron heridos por disparos que hizo este joven tirador en el gimnasio de la secundaria Berrendo Middle School por causas ya saben son de estas distorsiones sociales que se desconocen el niño lesionado está en una condición crítica esto es parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx su casa la de la revolución del intelecto quiero hacer con usted conciencia de lo que significa esto a lo que le convoco pensemos entre todos propongamos observemos critiquemos alabemos lo que valga la pena para este país pero no nos quedemos ahí estáticos sin hacer nada esto es parte de lo que pretendemos para una sociedad diferente en arroba Pedro Ferriz hashtag intelecto ahí estoy para recibir sus opiniones que nos son importantes a todo el país